Gracias, según el gobierno de México, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos fue cómplice del Chapo Guzmán. Lo habrían suplido de un arsenal mortífero antes de darle protección. Por mucho tiempo, Joaquín el Chapo Guzmán fue intocable. Sus cargamentos de droga y armas podían pasar libremente por la frontera. Y hace solo unas horas se descubrió por qué. Según el gobierno de México, el Chapo Guzmán tenía el apoyo de la misma patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Los agentes le ayudaban con el tráfico de armas para que una de sus más sanguinarias células, gente nueva, continuara asesinando a sus rivales. Un testigo protegido, al otro lado de la frontera, en Douglas, Arizona, el proveedor dejaba las camionetas llenas de armas. Gente del Chapo recogía los vehículos que eran escoltados por la patrulla fronteriza hasta la frontera de Agua Prieta, Sonora, para evitar que fueran interceptadas. Y la misma protección era ofrecida con la droga que pasaba por la frontera en Puerto Peñasco, Estado de Sonora. Era protegida por los agentes. Las serias acusaciones están siendo investigadas por el FBI. José Luis Muñoz, Cierra de Edición.